¡Suscríbete al canal! ¿Y tú eres de los que más piden? No, pues sí, es un honor la verdad, que me estén pidiendo tanto para un evento pues tan importante, ¿no? Oye, ¿dónde tocas el día de hoy o ya tocaste? Toco a las 9pm en el 2X. En el 2X, ¡anda! Voy a traer mi live show, voy a llevar guitarra, batería y teclado. ¡Wow! Y además de pues también tocar set de DJ. ¿Cómo describes tu sonido? Bien importante. ¿Cómo le dirías a la gente, yo sueno o cómo te gustaría que la gente te reconociera? O sea, ¿por qué sonido? Pues se podría decir, suena un poco como dubstep con sonidos de videojuego. ¡Ajá! Tiene muchas inspiraciones de sonidos así, pues más como antiguo, retro. Ok. Y pues además en mis shows pues trato de incluir instrumentos musicales para que suene un poco más orgánico. ¡Perfecto! ¿Y eres gamer? Sí, desde niño. Desde niño, ¿cuál es así tu juego ahorita así que no sueltas? Pues ahorita... FIFA. FIFA. ¿Eres FIFA fan? Este, pero yo soy así como muy fan desde siempre de los juegos de Pokémon. Ah, ok. Pokémon tienes que atraparlos. ¿Cuál te gusta más de todas las sagas de Pokémon de los juegos? Pues yo creo que la primera generación o la tercera. Ok. Primera y tercera que son los de... ¡Ay! ¿Cuál es el primero? Se me fue el nombre. ¿Los de Red, Blue y Yellow? Exacto, Red, Blue y Yellow. Exactamente. Oye, ¿qué más viene EDC? Terminando EDC, ¿qué más? Pues tengo planeados tours en India. Digo, tours en Asia, tours en China. Toqué hace poco un show en India. ¡Wow! Entonces sí estamos echándole ganas para poder traer este show a muchas otras partes del mundo. O sea que te vas a Asia a tocar. Sí. ¡Wow! ¿No? Pues muchas felicidades y mucho éxito. Rómpela. Representa tu música. Representa... Síguete divirtiendo. Yo creo que estás muy chavo. Tú tienes mucho camino por delante. Síguete divirtiendo. Síguelo haciendo por pasión a lo que te gusta la música. Y el dinero y la fama es consecuencia de todo. Pero nunca pierdas piso. Y siempre, 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 siempre recuerda a tu país. Ahora, la prueba psicológica. Dibújanos algo, lo que tú quieras. A ver, la prueba psicológica. Sí, hace rato un DJ dibujó así un cuchillo con sangre y... No, no es cierto, te estoy chorando. Todo lo que quieras. No, el logo no, es muy... A ver, bueno, sí, si quieres tu logo, tu logo, pues. Pues ya la sencilla. Ok, ok. Es como un controlador. Es un teclado MIDI. ¿Qué es? Es un peine, ¿acaso? Ah, no, sí, es como un piano, ¿no? Es un teclado. Sí. Termina, termina, tú. Bien. Oye, tienes muy buenos drawing skills, ¿eh? Muy buenos. Ahí está el teclado. Muy bien. Nitro, sigue... Por ahí, ¿te decían algo? ¿Querías decir algo, otra cosa? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok, cool. Nitro, muchas gracias. Muchas gracias. Sigue por el camino. Y de verdad, te deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias y saludos a toda la gente de Beat100.9. ¡Suscríbete al canal!